A nosotros nos mueve profundamente la pasión por la educación que tenemos como buenos manavitas, como buenos académicos, la pasión por fomentar un proyecto integral para el desarrollo y sostenimiento de nuestra querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Este proyecto que se vincula interna y externamente con todos los estamentos y con la sociedad en general. Básicamente ese es como nuestro pilar fundamental que nos ha motivado. ¿Basamos también al trabajo en beneficio de la ODA? Nosotros estamos en una propuesta de gestión universitaria participativa, en una propuesta donde lo fundamental sea la academia. Estos aspectos académicos implican orientar las funciones de articulación de manera sustantiva, de la docencia, la investigación, la vinculación, dotar a la universidad de un campo universitario con infraestructura óptima y adecuada a los contextos de las profesiones. Que el docente universitario tenga el espacio para hacer una carrera universitaria en función de su labor como profesor. Son de los aspectos básicos en cuanto a la propuesta de esta gestión académica. ¿Cómo se ha estipulado la parte académica administrativa de la universidad? Mire, nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos un plan de trabajo que básicamente tanto la parte administrativa como la parte académica, lo que nosotros pretendemos es que sea más eficiente, más ágil, que sea más amigable con toda la comunidad universitaria y que tengamos menos los tiempos de esperas que se reduzcan, ¿no? Porque normalmente el estudiante, el profesor, para realizar un trámite o para hacer alguna gestión, normalmente tenemos que esperar cierto tiempo. Lo que nosotros estamos tratando es que a través de las plataformas virtuales, a través del aprovechamiento del internet, de la modernización de los procesos internos de la universidad, podamos reducir los tiempos de espera. Y asimismo, en el mismo ámbito, estamos pretendiendo dentro de nuestro plan de trabajo en la parte académica, por ejemplo, analizar nuevas modalidades de estudios, lo que es la virtualidad, la semipresencialidad, de modo tal que la ciudadanía en general, las personas que quieran estudiar tengan varias opciones que no necesariamente sea la presencialidad en la universidad. Y al margen de todo ello, por ejemplo, los procesos administrativos de los que usted hacía referencia, pongamos un ejemplo, en el caso de los estudiantes, en el caso de los estudiantes para tramitar una beca de cualquier índole dentro de la universidad, normalmente pues tienen que cumplir con unos requisitos y llevar documentos en físico, hoy por hoy. Lo que nosotros estamos buscando, por referirme a este ejemplo puntual, es que dentro de una propia plataforma el estudiante pueda aplicar a las becas de manera virtual. Entonces, por ahí ya nosotros vamos dando ciertos pasos de cómo queremos que la universidad se maneje. Y así tenemos muchas propuestas, tanto para la parte académica como para la parte administrativa, haciendo que el Internet, las plataformas virtuales, la programación, sean nuestros aliados estratégicos internamente para resolver los problemas. Bien, ¿cómo será en esta ocasión el proceso electoral? El proceso electoral es un proceso que está normado y regido de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, que básicamente pues es una votación universal por parte de todos los profesores que tienen nombramiento en la universidad, por todos los estudiantes legalmente matriculados a partir del tercer semestre, y por todos los empleados con nombramientos de acuerdo a la LOSEC o trabajadores con contrato indefinido de acuerdo al Código de Trabajo. En ese sentido, la universidad ya convocó el día de ayer domingo a las elecciones con 60 días de anticipación. Es decir, que el 19 de febrero está convocada la elección para que ese día se desarrolle en cada una de las, en la matriz y en cada una de las extensiones este proceso electoral. Esto es, en términos generales, hay un consejo electoral permanente que es quien desarrolla, planifica y ejecuta todo este proceso que justamente está dirigido por el decano de la extensión del Carmen. Y nosotros estamos confiados de que dentro de los términos legales pues sea un proceso democrático, participativo, abierto, público y que no esté viciado de ningún procedimiento incorrecto o que no esté apegado a la norma. Muy bien, se le desea éxito en lo que ustedes han propuesto. Y bueno, el mensaje de la temporada que obviamente se aprovecha la oportunidad para que lo puedan dar también a conocer a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es un gusto, un placer para nosotros poder conversar, poder dirigirnos a la ciudadanía de este cantón del Carmen. Y respecto al saludo navideño en estas fechas complicadas, porque todavía tenemos a la pandemia en desarrollo y muchas familias han perdido sus empleos o han perdido algún miembro de su familia, me permito expresar un saludo de solidaridad, un saludo para que valoremos lo que tenemos, la vida, la salud y a los miembros de la familia que aún podemos tener con nosotros. Creo que ese es el espíritu al interno de cada uno de nosotros, que la Navidad nazca en nuestros corazones y que podamos compartir con todos los seres queridos que podamos en esta fecha todavía. Quiero también ratificar un saludo especial a toda la ciudadanía. Este es un espacio que tenemos para reflexionar. Hemos pasado una situación difícil. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo empezar, hay una nueva esperanza y esa esperanza es la que nosotros tenemos que nutrirnos. Y desde la Academia nosotros vamos a fortalecer con una propuesta académica que permita el desarrollo de toda la ciudadanía en un contexto integral. ¡Gracias! Gracias por ver el video.